Música Hoy te traigo la mejor receta para hacer huevos fritos de la mejor forma Así que no te podes perder esta receta Para que salga perfecto nuestros huevos fritos Vamos a utilizar aceite de oliva Sartén Sal Y huevos frescos Antes de empezar tenemos que calentar bien la sartén Para que esté bien caliente Le ponemos aceite de oliva Y rompemos el huevo Y le echamos sal Este se me rompió pero no pasa nada Se come igual Y así tenemos listos nuestros huevos Los retiramos Música Aquí tenemos dos ejemplos Este huevo está mal hecho Y este está perfecto Bueno llegamos al final Espero que pudiste aprender algo Así que si te gustó el video Suscribite a mi canal Déjame tu comentario Déjame ese like Y nos vemos en el próximo video Chao 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.